El baile de la mazulca Te quiero como si fueras un cabello y un garganta Y así te quiero bien, que te quiero por las patas Que te quiero por las patas Y así te quiero bien, que te quiero por las patas Mi madrera pobrecita y así como un lince Como salieron ladrones, pero yo que soy un lince Menos yo que soy un lince Menos yo que soy un lince Todos salieron ladrones, menos yo que soy un lince Cansado estoy de rogar a las ánimas benditas Que me deprecie en las feas y me quieran las bonitas Dime que eran las bonitas Dime que eran las bonitas Que me deprecie en las feas Dime que eran las bonitas Todas las feas del mundo se juntaron una tarde A rogarle al Dios del cielo que las bonitas se acabe Que las bonitas se acabe, que las bonitas se acabe A rogarle al Dios del cielo que las bonitas se acabe A las rejas de la cárcel No me vengas con canciones Ya que no me quitas pena No me espanten los ratones No me espanten los ratones Ya que no me quitas pena No me espanten los ratones ¡Gracias!